Por ahí algunas propuestas en cuanto al maíz, lo anunció desde que estaba en campaña, incrementar los precios contra la frontera. ¿Esto es buena idea? Al principio de su mensaje usted mencionaba la necesidad de fortalecer precisamente este sector. Bueno, yo creo que como principio, y es lo que estamos viendo aquí en Revolución Amarilla, toda la producción agropecuaria tiene que operar dentro de un mercado. El tema de los controles de precio, el tema de las intervenciones de gobierno manipulando los mercados, ya no funciona. Eso, en el mundo de hoy, eso no funciona. Hoy los gobiernos, los productores, las empresas, se tienen que adecuar a los mercados. Y no es porque nos sometamos en obediencia plena a los mercados, sino que el gobierno, ni Andrés Manuel. Yo critico las ideas obsoletas, las ideas atropelladas, las ideas no justificadas. Critico las mentiras, como esas consultas, que francamente ya todos los mexicanos saben que son un engaño fenomenal. No entendemos cuál es el jueguito, cuál es el jueguito de seguir haciendo consultas para que el señor imponga su santa y soberana voluntad y para que pretenda ver a los mexicanos como niños chiquitos, como niños de kinder, pensando que todavía nos chupamos el dedo y le vamos a creer estas cosas tan extrañas con las cuales pretende gobernar. Yo veo dos fuerzas ahí adentro. Una, de gente que tiene talento, de gente que tiene experiencia entre sus funcionarios y lo mismo en las cámaras y en el Congreso. Pero veo otra pila de gente que no tiene ni idea de lo que están haciendo. Veo muchos atropellos a la ley, a las instituciones. ¡Gracias!